La revelación que hizo María Elena Leal, hija de Lola Beltrán hace unos días a través de sus redes sociales, acusando directamente a su primo hermano José Manuel Beltrán de haber abusado sexualmente de ella cuando era tan solo una niña, podría no ser el único delito que el sobrino de Lola la Grande habría cometido. Alberto Murillo, conocido artísticamente como Alberto Beltrán, lanza terribles revelaciones sobre José Manuel, con quien convivió durante los 25 años que él compartió al lado de Lola Beltrán, quien se convirtió en su madrina y una especie de segunda madre. Yo llegué a conocer a Lola Beltrán porque la admiraba muchísimo y mi papá tenía una gran amistad con el señor Miguel Alemán Velasco, mi papá era joyero. Entonces, por medio de él conocía a Lola Beltrán. Tuve el honor de ser primero pues su amistad, después fue mi madrina, después me llevó a su casa y me estaba temporadas en su casa, me iba temporadas de regreso a la mía y así, hasta que un día me quedé durante 25 años al lado de ella, hasta su partida pues. El amor y respeto que Alberto forjó a Cielola Beltrán y su hija lo hace salir en su defensa al conocer el desgarrador secreto que María Elena guardó por muchos años. Yo esta noticia me cayó como un balde de agua. No me lo esperaba. Sabía lo que era esa persona, José Manuel Beltrán Ruiz, porque como no tuvo papá, ni el papá lo quiso, yo no sabía. Yo sabía de todas las cochinadas que hacía y de las personas que abusó en la casa de mi madrina, que era un templo. Pero Alberto va más allá en contra de José Manuel Beltrán, al asegurar que también abusó de sus dos sobrinos, hijos de su medio hermano Gustavo, y que al paso de los años, la manipulación ejercida sobre sus víctimas provocó el inminente divorcio de María Elena y Mauricio Barrón. Escuche usted la terrorífica historia. Esas cochinadas que hacía, como lo que le hizo a María Elena, como le hizo a dos sobrinos de su hermano Fito, que se llama Gustavo, pero de cariño le decimos Fito. José Manuel y Fito son hermanos. Y José Manuel abusó de dos hijos de Gustavo, de la hija y del hijo. Y ya la hija adolescente, jovencita, se fue de visita con su papá a México, a la casa de mi madrina. Y ahí la obligó a la hija, un día que Marilena salió temprano a noticieros, y se quedó Mauricio que entraba más tarde, y se metió a bañar. Y así del brazo, yo en las escaleras, porque era desnivel de la casa, subiendo, la agarró del brazo y no quería, y la metió al baño, a donde se estaba bañando el esposo de María Elena Leal. La obligó a que se metiera con él. Hizo que se metiera con él, y hizo que terminara su matrimonio en María Elena, por culpa de José Manuel. Esto le va a causar una gran pena a Fito, Beltrán, hijo de Carmela Beltrán, el medio hermano de José Manuel, saber que abusó de sus dos hijos. Eso me duele en el alma, porque son dos infancias. Pero según Alberto Murillo, la lista de abusos de José Manuel Beltrán no termina ahí. En la casa de Pedregal de San Francisco, también abusó. Mi madrina siempre ayudó a mucha gente. Y de Esquinapan, Sinaloa, se trajo a una jovencita que tenía una voz hermosa. Que se llama Rosario Olivo. Jovencita, adolescente. Abusó de ella. En el cuarto que doña Lola Beltrán tenía ahí para su mamá, cuando llegaba a México. Y no la violó una vez, la violó muchísimas veces. Y ella, por esa hambre y sed de triunfar, y me decía ella, ya no aguanto esta situación. Me siento sucia. Y yo le decía, aguántate mientras sacas ya tu disco. Y todo ya tenía abiertas las puertas, como siempre en domingo y todo eso. Rosario Olivo terminó yéndose. En otra entrega, Alberto Murillo relata cómo el desprecio desmedido que José Manuel Beltrán tenía en contra de María Elena Leal, fue tal que incluso fue capaz de atentar contra la vida de uno de sus hijos. ¡Listos! ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!